¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo, segundo vídeo del día. Os he estado subiendo algunos vídeos al canal secundario, link en la descripción. Os van a molar, os van a molar. Pero vamos a contar más noticias únicamente relacionadas con el Atlético de Madrid y que son bastante interesantes. Manu Sánchez renovado, concesión otro año más a los Asuna. Carlos Soler, ojo, Carlos Soler, que podría haberse convertido en un cebo para el Barça. O sea, un cebo para el Barça para que el Atlético de Madrid espabilara. Y jugadores a examen, en el overbooking que tiene Simeone, como por ejemplo Saúl y Riquelme, que son dos de los casos que más a examen van a estar esta pretemporada. Gente, le damos ahí un like, nos suscribimos, activamos la campanita, lo que queráis en los comentarios, ya sabéis, ¿vale? Y nada, que vamos a hablar un poquito de todo esto. Manu Sánchez dice en el mundo deportivo que ata al futbolista el Atlético hasta 2027. Ya han acordado la ampliación de contrato del canterano que apunta a otra cesión a los Asuna. Bueno, pues oye, ya con la no marcha, al menos al Newcastle del Odi, pues bien que le cedan otro año más a los Asuna, ¿no? El club rojiblanco y el lateral ya han cerrado la ampliación de contrato hasta 2026. Dos temporadas más de las que la tenía, en los próximos días se hará oficial. El lateral ha completado una buena temporada. La fila de Osasuna dispudo 33 encuentros siendo pieza clave en los planes de Yagoba Arrasate y marcando un gol y dando tres asistencias y se ha sentado en la primera división y desde el Atlético de Madrid están muy atentos a su evolución. Por cierto, se prolongó el vínculo antes de irse Osasuna hasta 2025. 2025 ahora se lo hará dos años más. En el fondo, o sea, bueno, en el fondo no, perdón. En principio la idea es repetir la fórmula que también ha ido para todas las partes. Otro curso a préstamo en el Osasuna y Manu podría seguir creciendo en la máxima categoría en un equipo que ha apostado por él. Ha estado en la sub-21 en estos partidos y en el segundo partido contra Malta, Manu Sánchez hizo un gol. Me parece un movimiento acertado, aparte de acertado, me parece un movimiento muy inteligente por parte del Atlético de Madrid que ata así a una de las promesas salidas de la cantera y en las que Simeone tiene mucha confianza, ¿vale? Y eso es así, eso es totalmente como lo contamos, ¿no? Bueno, tribuna deportiva, ¿vale? Lo ha recogido mi amigo Atlético Design en su cuenta de Instagram. Tribuna Deportiva ha puesto y ha dicho lo siguiente acerca de Carlos Soler y ese supuesto interés del Barcelona para que el Atlético de Madrid reaccionara. Escuchamos. Aquí en tribuna deportiva, concretamente el 18 de mayo, contábamos que desde principio de mes nos habían dicho cuando salió lo de que el Barça tenía hecho a Carlos Soler que aquello era un globo sonda y que realmente el equipo que estaba fuerte y que aquella información que salió del Barça era para activar al Atlético de Madrid. Bueno, lo hemos venido contando aquí en tribuna deportiva que el Atleti de verdad quería al jugador, que el Cholo Simeone estaba pues interesado en firmarlo para el Atleti y bueno, lo que os podemos contar en el día de hoy es que el Atlético de Madrid ya ha abierto conversaciones con el Valencia y que el viernes ya os poníamos en la pista. Jorge Méndez, qué cosa más rara, pues en su viaje a Singapur le ha dicho a Peter yo te ayudo con Gérez y Soler, lo del Atleti lo tienes aquí, aquí en tribuna deportiva. Bueno, pues así han surgido las negociaciones, el inicio de las negociaciones por Carlos Soler. Globo sonda, un cebo, usar a Carlos Soler de cebo para que el Atleti ataque. Yo ya os conté y esto es una realidad que el Atlético de Madrid estaba esperando a que algunos clubes hicieran ofertas por Carlos Soler, a que algunos clubes dijeran, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por Carlos Soler? Pero eso no fue así, fue el propio Valencia en nombre de Jorge Méndez el que buscó esas ofertas del Atlético de Madrid, la primera oferta fue a la muy baja ofreciendo 15 millones de los 25 o 30 que pide el Valencia. Pero, pero, entre la necesidad de vender del Atlético, del Valencia, perdón, y la buena relación con Jorge Méndez no es descartable que no suba mucho más el precio de Carlos Soler, que llegue, yo creo, máximo, máximo, eh, con, con bonus y demás, a no más de 25 millones, no más. Incluso te diría que ni llegaría a esa, a esa cifra. Ahora, 15 millones es muy bajo, pero a lo mejor le ofreces un 18 más 5 o algo así y ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de un futbolista que el propio Valencia, el propio Jorge Méndez saben que interesa mucho al Atlético de Madrid, pero el verano es largo. El verano es muy largo, también es verdad, y ahora vamos a hablar de ello, que el Atlético de Madrid, en el caso de Cholo Simeone, como ya hemos hablado en el vídeo anterior, y vamos a volver a hablar de ello, un poco más centralizado en jugadores, necesita que, eh, las piezas nuevas se incorporen a la pretemporada lo antes posible. La pretemporada, recordamos, empieza el 7 de julio, o sea que el Atlético de Madrid tendría un mes para fichar a Carlos Soler, un mes también para intentar buscar salidas de otros futbolistas, y un mes para volver o poder seguir trayendo a los recambios que ha pedido Simeone en la posición de defensa, lateral, centrocampista y delantero-centro, que es lo que ha pedido el entrenador argentino para el Atlético de Madrid. Habla el diario Marcam, que Overbooking, que planea sobre la pretemporada del Atlético, a falta de un mes, Simeone tendría 30 jugadores el 7 de julio para volver, contando con los Moratas, Saúl, Rorriquelme, que ahora hablaremos de él, Borja Garcés, por ejemplo, Felipes, Versálicos y demás, ¿no? Bueno, los que acaban contrato no, pero, bueno, Versálicos no, es verdad, es verdad, si no, si no, acaba contrato, no tal, y Felipe creo que tampoco, ¿no? Ahora dudo, pero bueno, que contaría con... no, mira, 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 vamos a verlo, es que ahora ya dudo, tengo tantos nombres en la cabeza... Sí, míralo, sí, míralo, jugadores que acabaron... Claro, mira, aquí lo tienes, jugadores con contrato que acabaron el curso pasado, Juan Felipe, Felipe que tiene contrato, Reinildo, Depol, Coque, Lemar, Llorente, Carrasco, Joao Félix, Griezmann, Correa, Cuña, Lodi... O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? O sea, tremendo, pero bueno, dicen que se enfrentará un overbooking en su plantilla cuando el próximo 10 de julio, si dicen que era el día 7, todo el mundo ha dicho que era el día 7, el 10 de julio, no me suena, me suena más el día 7, pero bueno, da igual, no pasa nada, queda un mes, ¿vale? 30 futbolistas, 30 futbolistas, por entonces, el año pasado se contaba con nada, o sea, compromisos internacionales de lesiones de Savic y con Dogbia. Acudiría a los amistosos de Austria y Alemania con apenas o Black Mario, Hermoso y Saúl como integrante de la primera plantilla. Y Arias y Gervitz también viajaron, viajaron teniendo que recurrir a numerosos canteranos. Es por eso que el Atlético de Madrid, a día de hoy, quiere tener a la mayor cantidad de futbolistas nuevos o renovados o lo que sea, para que no pase lo del año pasado, que es importante que no pase, ¿no? Bueno, se habla de dos nombres propios en esto, por eso titulo yo, Saúl y Riquelmea, examen. Saúl, si bien tiene visos de quedarse en la plantilla, o sea, porque surge una oferta con la que poder hacer caja. Os he subido un vídeo sobre mi opinión y tal sobre el tema de Saúl, el canal secundario, ¿vale? Lo tenéis en la pestaña de la comunidad si queréis ir a verlo. Riquelmea, por su parte, aparece como el único que debido a su excepcional rendimiento se someterá a un casting a ojos del técnico para determinar su futuro, mientras que Manu Sánchez, de los que evite viajar a San Rafael porque se irá cedido a Osasuna. Sin embargo, Gervic, Mollejo, ojo, vamos a contar, ¿eh? Gervic, Mollejo, Vitolo, Germán Valera, Marcos Paulo, Camello, Borja Garcés o Mario Soriano, ocho futbolistas apuntan a iniciar la pretemporada, pese a que su futuro se dibuje fuera del club. Sin olvidar que Javi Serrano y Juliano Simeone, en dinámica del primer equipo durante toda la temporada pasada, posiblemente se mantengan en el grupo. Pues ahí hay que empezar a liberar, ya se ha cedido, si el caso de Vitolo debería ser de los primeros. También os digo una cosa, si no quieres quedarte con Vitolo, rescíndele el contrato. Resíndele el contrato, ya está, no le pagas más, pero que tampoco te pida nada. Es que vas a tener un futbolista que va a ser un perchero, que va a ir a entrenar, pero no va a contar para Simeone y que ni siquiera le van a dejar entrenar por el grupo por su mal comportamiento y la vacilada que pegó a la Leti el año pasado. Es que eso le está quitando una plaza a un posible canterano que pueda tener futuro en este Atlético de Madrid. Por eso digo, overbooking, queda un mes, en la Leti van a trabajar, diría yo, a marchas forzadas, aunque quede un mes, para sacar todo lo que se tenga que sacar y que lleguen lo más pronto posible los que puedan llegar. Así va a estar el tema a día de hoy. Gente, dale like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso y gracias a todos por el apoyo. Adiós.